Voy a hacer una directita. Voy a esperar que tan siquiera una persona se conecte en mi directa. Voy a hablar con la provincia oriental. Soy Guantanamera y voy a hablar con los padres y las madres de las provincias orientales. Cuando digo que voy a hablar con las provincias orientales es porque me concierne hablar de mi provincia porque yo soy Guantanamera. Pero esto es para Cuba completo. Basta ya de mentirle a los padres cubanos. Voy a esperar hasta que tan siquiera tenga una sola persona conectada que sea capaz de publicar mi directa. Pero principalmente voy a hablar para mi pueblo jamaica. Voy a hablar para mi pueblo jamaica. Sé que allí en jamaica me tienen como loca. Hay ustedes que siguen pensando que la hija de Sergio Masó es una loca. Le voy a advertir al pueblo de jamaica que los primeros drogadictos y a todo el pueblo de jamaica le voy a decir que vayan allí donde está Sandro porque me he enterado de la enredada que ha habido en jamaica con los jóvenes de jamaica. Los jóvenes de jamaica parecen talmente que son los capos de la droga. Es increíble cuando yo vivía en un pueblo donde todo el mundo se conocía. Donde cualquiera socorría a cualquiera. Pero mira, al pueblo de jamaica lo que Canel, Raulita, la maricona, la singa, no le ha contado a ninguno de ustedes y me pueden seguir llamando loca, me trae por el culo. Loca porque digo mi verdad. Resulta ser que vamos a empezar por Ochoa. Fidel dijo que él no sabía de la droga que se metían en Cuba. Le voy a aconsejar a cada gente de jamaica que busquen a Darwin. Y que escuchen como una general, una capitán de la policía de allí mismo decía que lo que es que se recoge en droga que el mar lo lleva para adentro y que no se quema los hijos de Fidel los nietos de Fidel y de de Raul el cangrejo y el otro hijo de puta le venden la droga a sus hijos en Cuba. ¿Tú sabes lo que lo que más me molesta de todo esto? Para los guantanameros y los jamaiquinos antes de que ustedes permitan como padre como familiar y como todo que le hagan una enredada a sus hijos allí lo primero que ustedes tienen que buscar de dónde sale la droga. La droga sale del que tiene que ver con la droga en Guantánamo. El que vende la droga en Jamaica el hijo del que tiene que ver con el narcotráfico en Guantánamo. Y te recogen a tus hijos y ustedes se quedan callados. Y Virginia es loca. Jamaica sigan pensando que yo soy loca. Le estoy diciendo que busquen a Darwin. Hay mucha mi pyme en La Habana. Como también la hay en Guantánamo que es de los nietos de todos estos hijos de puta. Y lo que le están metiendo a sus hijos es misericordia por Dios. Y lo digo con prueba porque puedo sacar prueba puedo sacar pruebas porque si alguien se cree. Oye el que tiene que ver con la antidroga en Guantánamo el hijo el que le vende la droga a la familia en Guantánamo y en Jamaica. Déjense de tontería ya jamaiquinos. Chivatones de Jamaica porque en Jamaica hay más chivato que comida. Cuando tus hijos se están muriendo de hambre estos hijos de puta que te están explotando para que tú chivateas a tu hermano. le están metiendo la droga en la casa a sus hijos. Y le voy a decir a los cubanos de adentro de Jamaica y todo el país de Cuba le van a desgraciar la vida a sus hijos. Ustedes no se quiere el mayor transficante de droga es el capitán ese que tienen en Guantánamo que es el que tiene que ver con la antidroga en Cuba en Guantánamo y el hijo el que vende la droga en toda la provincia está regaladroga señores quien pingale ah y voy a decir otra cosa para la gente de Jamaica ¿dónde están los del partido que encontraron casi un cañaveral de droga en Jamaica en el partido y nadie fue preso y la gente de Jamaica sigue comiendo pingas y dejando que se lleven a los jóvenes de Jamaica eso lo fomentaron ellos en el partido de Jamaica mundo completo Cuba completo en el partido de Jamaica se encontró un cañaveral de marihuana y nadie fue preso y ustedes permiten que carguen a sus hijos el DTI y que hayan regado en Jamaica y la comedera de pinga de Jamaica ¿ustedes están locos? Jamaica es la miseria y Guantánez es la miseria de la miseria de la miseria cuando en otras provincias se daban en las provincias occidentales se daban ¿qué? 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 señores no se dejen engañar los primeros traficantes de droga que hay en Cuba son los hijos son los hijos de los generales de los policías esos que tienen que ver con anti-drogas ¿qué cubano puede coger la droga? en el partido de Jamaica se encontró un cañaveral de marihuana y nadie cayó preso déjense el miedo ese que ustedes tienen escénico en su puta vida Junelvi baja un momento ahí abajo que dice Sebastián que perdió la cartera dejen el miedo escénico le están matando a sus hijos le están dando droga no le dan comida los barcos rodean toda la bahía de 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 la Habana con comida y como Cuba no paga los barcos se van le quitan la luz y ustedes están de pasionistas ahí y los barcos con petróleo se van porque Cuba no le quiere pagar pero mientras eso pasa en Cuba los chivatones de los pueblos están chivateando los hijos ajenos esto lo ha fomentado el comunismo de ser un respetón ya en Jamaica señores ustedes saben que es lo que en el partido popular de Jamaica que cojan una cantidad de marihuana sembrada y que no metan a nadie preso y resulta ser que llevan dos días siendo enredadas en Jamaica tú sabes porque estos hijos de puta le hacen la enredada y perjudican a jóvenes 20 de 30 años porque la culpa de que hoy por hoy yo no justifico la delincuencia pero la culpa de que hoy por hoy tú veas los jóvenes luchando a ver cómo se compran un par de chancletas tú veas los jóvenes a ver cómo se compran un par de zapatos tú veas los jóvenes hoy a ver cómo se compran una libra de pollo pinga la tiene el comunismo y lo grande que van con su barriga grande a decirle al pueblo que esto es continuidad y los limones es la base de todo y los limones cubanos están aquí en España cuando ustedes se sienten así y miren a su prójimo y digan ni pinga y que todo el pueblo salga con el machete en la mano y diga hoy le pasó a mi vecino pero mañana le puede pasar al mío porque los jóvenes cubanos están ostinados de tanta hambre y de tanta miseria los jóvenes cubanos no son felices los niños cubanos no son felices nuestros abuelos se les quita el derecho a la vida hay que ver lo que dan de comida en el sitio de ancianos allí en Jamaica porque nadie yo lo que pasa que hay veces que veo cosas y me quedo con mi boca callada porque la gente tiene miedo están matando a nuestros ancianos un agua de culo con agua de río lo que le dan a los ancianos eso que tienen allí en Jamaica que sabe Dios que le están metiendo a nuestros ancianos de ese respeto mira y para la gente de Jamaica que diga que yo estoy loca le tengo que decir mira fíjate hasta donde me llevó mi locura un día mi mejor amiga se pegó candela a raíz de eso yo cuando aquello no tenía hijos a raíz de eso yo tuve que ir al 15 a mí me metieron en el etrocho le tengo que decir a todos los papagayos estos de Jamaica que en todos estos países esa técnica está prohibida y a mí se me metió jovencita pero después que se me metió aquello papi yo me apuesto que tú que no fuiste al 15 está está menos cuerdo que yo yo tengo mis cuatro sentidos clarísimos cuando digo la cosa aquí en internet el que lleva la antidroga en Guantánamo su hijo es el mayor traficante vende en Guantánamo y vende en Jamaica y pregúntese a ver cubanos que viven en Jamaica como yo puedo saber eso partido delincuente sinvergüenza hoy le pasa al vecino tuyo pongan su barba en remojo porque mañana le puede pasar a ustedes porque hay una cosa que los padres cubanos no entienden que hoy tu hijo te puede decir tranquilo papá pero tu hijo mañana ve o mañana uno sinvergüenza de esto cogen a tu hijo y le dicen te vamos a dar tanto si tu llevas esta bolsita allí lo vive bien estos que tienen la barriga grande que yo no se cuando van a parir yo no se cuando van a parir lo de la barriga grande resulta ser que lo que se comen los mojones son sus hijos ahí ustedes y que dios reparta suerte para el pueblo de jamaica y que sigan diciendo que yo estoy loca oye ustedes en la televisión de cuba no le han dicho que la bahía de la barra están dando vuelta barcos llenos de comida y todavía está la fecha que ustedes no le han llevado la comida para el chivato porque en cuba hay más chivato que comida gente que te conoce de hace muchísimos años y te tiene que meter porque la dignidad la miseria lo digo yo cría miserable siguenme llamando loca yo me levanto de ahí y cojo un pedazo de chorizo y me lo meto en mi boca yo me levanto de aquí y caliento mi comida en mi micro onda y me lo como ustedes son los que están en su miseria chivateando al prójimo y creyéndose que el camarón es carne el camarón de carne jamaica abran los ojos en el partido de jamaica municipio manueltame se cogió una pila casi un copo de marihuana y allí no cayó preso nadie y hoy están haciendo una reunión allí en jamaica llevándose a los jóvenes de jamaica llevándose a los jóvenes de jamaica presos cuando los barrigues grandes porque no hicieron una investigación allí en el partido a ver quién era que tenía porque hay veces que la gente yo creo que no entienden porque si en un partido se está sembrando mata de marihuana la cogen y no nos va a nadie preso por dos o tres matas de marihuana tú no te puedes llevar un joven preso y mucho menos cuando el que tiene que ver en la provincia de guantánamo con el narcotráfico el que vende la droga es su hijo el que quiera creer que lo cree el que quiera pensar que yo estoy loca le tengo que decirle a todos yo sí estoy loca pero esta loca sabe de qué habla mira para toda la provincia de guantánamo que no se enteran ni de la cuarta a la mitad lo que está pasando en Cuba porque cuando el hijo de perra esta te quita te quita la luz ellos dan su noticiero pero tú no sabes que tú te estás metiendo gato y perro para tu estómago el perro es el mayor productor de gonorrea y se lo está metiendo a tu hijo y se lo está metiendo a tu padre yo desde que vi la diarrea en Cuba se lo tengo que decir a toda la gente de Jamaica no te come esa diarrea yo le voy a decir a toda la gente de Jamaica para el que me dé por loco el que diga lo que diga me trae por culo ustedes saben por qué me trae por culo porque yo con decirle a mi familita esto no lo hagan esto no lo hagan los otros no lo hagan podría ser para mí suficiente como se lo dije a mi mamá un día cuidadito con comerte ese picadillo jamás mi mamá comió ese picadillo han estado comiendo gato y perro y que le importa eso hijo de puta que el pueblo de Jamaica ve como le dan golpe a un joven la policía de Jamaica y el pueblo de Jamaica lo único que hace es hacer fotitos y mirar cuando se están llevando al vecino tuyo ustedes lo único que hacen es mirar y siguen con su miseria y siguen comiendo pingas señores que lo que le están vendiendo la droga ustedes son los hijos de ustedes y está destruyendo la juventud en Cuba no solamente en Oriente desde Oriente hasta Occidente y de Occidente a Oriente son los partidos de hijos de puta esto que no le importa la vida de los cubanos basta ya de abuso basta ya de crímenes en el partido de Jamaica municipio Manuel Tame cogieron casi un campo de marihuana y allí no fue preso nadie pero el hijo del trabajador le da por sembrar una matica de marihuana y le meten 10 millones y medio de carrito de policía y se enferma un enfermo y no hay ambulancia y se enferma un enfermo y no tienen medicina y esta es la santa altura que en mi en mi pueblo no han llevado la comida era lo partido delincuente esto jamaiquino los otros días vi a mi hermana martica enferma de los nervios a mi hermana que cuando la vi yo no me lo podía creer partí de sinvergüenza partí hijo de puta está enferma de los nervios ahí no hay partido ahí no hay seguridad social allí no hay nadie y lo que cobra el marido de mi hermana es 1500 pesos y cuando se enferma mi hermana tengo que sacar la medicina de aquí porque no hay medicina para mi hermana y cuando llega a la farmacia de jamaica ya se la han robado esto es para la niña para la señora y para todo el mundo de jamaica porque la medicina en cuba se vende sobre precio y no solamente en jamaica en toda cuba cuando llegan al hospital los médicos venden la medicina de los pacientes y hacen al familiar para salvar una vida el médico en cuba perdió la dignidad le voy a decir a la gente de la farmacia de jamaica yo no soy presidenta de cuba y cuando lleve una medicina a jamaica y ustedes se la roben para venderla sobre precio y mi hermana no tengo una medicina se van a cagar en la hora que vivieron la medicina de mi hermana tiene que estar guardada ahí yo no tengo porque cojones salir corriendo a mandarle la medicina a mi hermana pero tampoco le voy a permitir a nadie que coja a mi hermana la recoja y la lleve para el 15 porque de allí mi hermana va a salir para la taul porque no hay medicina en cuba déjense de mariconar en jamaica porque esto es candela con jamaica y lo que tenga que calentar en jamaica la voy a calentar señores en el poder popular de jamaica sembraron un campo de marihuana y allí nadie cayó preso el que tiene que ver con el narcotráfico en guantánamo su hijo el vendedor de marihuana y de droga en jamaica y en guantánamo para que se dejen para que se dejen de invento para que ya todo el mundo se entere déjense de invento partido de payaso y el mayor traficante que hay en cuba es el cangrejo el hijo de raúl y el nieto de fidel cuando el cubano aprende a coger el macete en la mano y decir tú a mi hijo no te lo lleves aquí por una mata de marihuana cuando te recoja todos los delincuentes los jefesones que hay en cuba te lleva a mi hijo basta ya de abuso coño basta ya pueblo de jamaica manuel tame cuando no tengan comida váyanse para el partido y que le busquen su comida porque yo no soy presidenta de cuba y se lo estoy diciendo al partido de manuel tame que mi hermana no se quede sin medicina para su nervio yo no soy presidenta de cuba ni lo pienso ser esa es una responsabilidad de los presidentes de cuba liranza antes de tú recoger a los jóvenes de jamaica recoger tuyo primero que el que lo vende porque tú lo sabes ustedes están viviendo el sufrimiento de los padres de guantánamo de jamaica y de todas las provincias orientales mete a tu hijo preso tú anda cingao y ya me cansé y no voy a hablar más para la gente de la farmacia de jamaica para el partido de jamaica para todo el que quiera hacerse eco de mi palabra cuando llegue la mitritilina allí que según ustedes por tarjetón y mi hermana martica no tenga su amitritilina le voy a hacer una directica por aquí porque yo no soy presidenta de cuba yo no tengo que estar en españa con mi cabeza loca a ver como le mando la medicina de los nervios a mi hermana que enferma de los nervios porque la culpa la tienen ustedes como tú vas a tener una persona enferma de los nervios sin medicina y sin comida se acabó el mambo con virginia se acabó el mambo y jamaica completo hasta ustedes me lo paso por los forros y los cojones ustedes saben por qué porque yo he tenido más valor que ustedes reclamé en cuba y reclamé por su vida aquí en españa y me la suda lo que diga el jamaicano cojan los machetes en la mano y demuestren lo que ustedes dan vuelvanse locos como yo yo por lo menos tengo los sadías de volverme loca y cuando no me gusta una cosa salgo en directa pero ustedes tienen tanto miedo que son capaces de ver los abusos los atropellos y la falta de respeto día por día que se le hace al pueblo de jamaica que hoy se llama municipio Manuel Tame quien dice que no y sin embargo su dirigente siembra marihuana y no le pasa nada y van y le recogen a sus hijos ustedes tienen miedo váyanse para la pinga yo le voy a decir a cada uno de ustedes hagan lo que le dé la gana lo van a matar de hambre en la bahía de la Habana que ustedes no lo ven por la tele barco y barco y barco y barco pregúntenle a Canel porque el petrolero se fue de Cuba porque los barcos con arroz frijoles de todo no han desembarcado porque no le han pagado y el petrolero hizo así y dijo abriendo que viene mayo y le siguen quitando la luz no le dan leche a los hijos no le dan pan no le dan ni pinga y resulta ser que el que tiene que ver con el narcotráfico en Guantánamo su hijito le vende la droga a Guantánamo y a Jamaica y resulta ser que meten a los hijos de los trabajadores no tengo porque quitarme mi vida aquí para hay una vecina de mamá papá solo tiene 40 y el si no el gusto que revienta los hijos y son los hijos completos y y y y